Aficionados y amigos que viven y vibran con el arte, la pasión y el espectáculo de la lucha libre, arrancamos Crónicas de Leyenda. 8 de febrero del año 2000, Arcángel de la Muerte realiza la tercera defensa del Campeonato Mundial Welter del Consejo Mundial de Lucha Libre en el legendario Coraco en Hall de Tokio, Japón, imponiéndose a Shinobi. Fuerza Guerrera fue el primer luchador en conseguir este cetro en 1992, luego de una larga eliminatoria que concluyó en la Arena Puebla. El cinturón se defendió por primera vez en Japón cuando Olímpico lo expuso y perdió ante Super Delfín el 27 de febrero de 1999, perdiéndolo en su primera defensa seis meses después justamente ante Arcángel de la Muerte, quien gozaba de una gran popularidad en el Imperio del Sol Naciente gracias a batallas con figuras como el Hijo del Santo, Mil Máscaras, Solar, Vampiro Canadiense y Blue Panther, entre muchos otros. Incluso llegó a protagonizar la película llamada Tequila Joe, rodada 100% en Japón. El Mundial Welter del CMLL se ha expuesto en Japón en diversas ocasiones, siendo Máscara Dorada, hoy Gran Metallic en WWE, quien más veces lo disputó en aquellas tierras con cuatro ocasiones. Black Man, destacado integrante de la Tercia de los Fantásticos, se encontraba en una férrea rivalidad con Blue Panther y fue el 9 de febrero de 1986 cuando se enfrentaron por el Campeonato Mundial Welter de la UWA en poder de Lagunero. Fue una lucha que combinó técnica y rodeza, pero Black Man salió victorioso convirtiéndose en el décimo campeón mexicano precedido por Blue Panther, el Matemático, Lobo Rubio, el Tejano, Garringo, el Signo, Bobby Lee, Solar y el Villano Tercero, primer monarca desde que Lucha Libre Internacional puso en juego el cetro en 1975. La rivalidad entre Panther y Black Man no paró en una lucha titular, pues una semana después perdió la Máscara ante el Maestro Lagunero en el toreo de Cuadro Caminos. Álvaro Meléndez, nombre real de Black Man, defendió una vez más el cinturón ante Blue Panther, una ante Baby Richard, Espanto Jr., destronándolo finalmente Ray Richard. El geniecillo azul Lismarck ganó por primera vez en su carrera el campeonato nacional medio, imponiéndose a Daniel López el satánico. Esto el 10 de febrero de 1982 en Acapulco, Guerrero. Originario del estado de Oaxaca, pero avecindado desde muy pequeño en el puerto de Acapulco, Lismarck tuvo en el satánico a uno de sus clásicos rivales, pero nunca llegó el duelo de Máscara contra Cabellera que el público esperaba. Sin embargo, ambos luchadores tuvieron una larga lista de luchas de campeonato. La primera de ellas fue por el campeonato nacional medio, cuyo primer poseedor fue Octavio Gaona en 1938. Lismarck ganó en dos ocasiones dicho cinturón, la segunda de ellas derrotando al Espectro Jr. el 28 de mayo de 1983 en la Arena Puebla, renunciando a él cuando se coronó campeón mundial de la NWA de la misma categoría. Con satánico, Lismarck también defendió el mundial semicompleto de la NWA, el mundial medio de la misma organización, siendo una de las más significativas cuando, formando la nueva ola azul junto a Mister Niebla y Atlantis, despojó del campeonato mundial de tríos del CMLL a Emilio Charles Jr., Rey Bucanero y Satánico, el 29 de abril de 1997. 11 de febrero de 2007, en lo que fue la última lucha de apuestas en la carrera de los dos protagonistas, Bestia Salvaje despojó de la cabellera al legendario Américo Roca, en la Arena Jalisco de Guadalajara. Ambos luchadores tapatíos acumularon a lo largo de su historia triunfos muy destacados en cuanto a cabellera se refiere. Por un lado, la bestia tuvo melenas cotizadas como de Cachorro Mendoza, Huracán Sevilla, Cato Kun Lío, Black Power, entre otros, mientras que Roca se convirtió en ídolo rapando a Gran Cochís, Águila India, La Fiera, Signo, Tejano, Negro Navarro, Kung Fu y varios más. Pero en el ocaso de su carrera y fuera de la empresa a la que siempre le fueron fieles el Consejo Mundial de Lucha Libre, se encontraron para este choque de melenas donde la bestia salió victorioso como si de un regalo de cumpleaños se tratara, pues nació un día como ese pero de 1962. Juan Manuel Rodríguez, nombre real de la bestia salvaje, moriría un año más tarde, el 12 de junio de 2008. Crónicas de Leyenda